Seguimos informando desde la vereda ciudadana de la comuna 20, acá en Siloé que este árbol hace ya para tres meses que se cayó en su mitad, cayó el río Cañalejo y ha recogido todo este material de arrastre, esto porque son una palizada, afortunadamente el día de ayer 31 de octubre y primero no ha llovido y todavía no se presentó ninguna palizada, pero hay que cortar, hay que talar la mitad de este árbol.